a es el 2009 la investigación para la playa está en plena marcha Allí hay un barco, un barco con contenedores acá, contenedores acá y el edificio en el medio, un barco altísimo. Allá había otro barco, acá había otro, y el socio, este es la visa. Amén Rodríguez me lleva a Galax Centro, un pequeño centro comercial en la carrera de Sama con 18, que está completamente lleno de peluquerías afrocolombianas. Entrar a ese lugar es como entrar al corazón de la comunidad afrocolombiana en Bogotá. Hay gente bailando en los pasillos, jugando dominó, comiendo. Hay muchísimos chicos blancos que van a cortarse el pelo para hacerse cortes de estilo hip hop. Se siente una energía muy muy fuerte. También visito por primera vez el barrio que llaman La Playa. Abajo del antiguo cartucho hay un barrio lleno de talleres, en el que decenas de jóvenes venidos de Buenaventura se ganan la vida engallando carros, pintándole los rines con sprays plateados, poniendo calcomanías, poniéndole lujos. Estos chicos le dan a este barrio cubierto de aceite y de polvo, un poco de color con sus vestimientos y con sus aditamentos de trabajo. También con la manera de hablar, con la música que escuchan y con la energía que irradian. En estos espacios comienzo a escuchar historias de los jóvenes y a sentir cuál es el ritmo con el que ellos se mueven. Y con esto poco a poco comienzo a escribir la primera versión del guión de La Playa. Hay una imagen que me aparece muy fuertemente en la cabeza y que me guía en esta escritura. Es la imagen de la cámara que sigue desde atrás a un muchacho que camina por la ciudad y que parece avanzar dentro de una burbuja en medio de la gente. Esta imagen será después un leitmotiv en el estilo visual de La Playa. Lo que traemos es de verdad con alma y sentimiento, déjalo que corra por toda la zona como el viento. Pa' corazones que se están quemando a fuego lento, soy colombiano y con orgullo yo lo represento.